Hola amigos, ¿qué tal? Nos encontramos en mi sector de tiro. Como siempre ya es costumbre para analizar otra semi-automática. Se trata de la Heckler y Koch USP, calibre 45 ACP. Es un arma que no se privó en su tamaño. El fabricante hizo una pistola bien grande, bien cuadrada. Tenemos una muy fina terminación en la corredera, un rayado para acirla y poder poner bala en recámara. No hay nada que moleste. Tiene una palanca de seguro de este lado, pero está en el armazón y no molesta en absoluto. Tiene unos aparatos de puntería muy bien logrados, cuadrados, pero bien cerrados y justitos. El armazón es de polímero. Acá adelante tiene la guía para colocarle láser o linterna. Tiene el arco guardamonte del tipo combat y tiene el rayado para colocar el dedo índice adelante. Tiene una empuñadura muy chata y muy finita, teniendo en cuenta que estamos disparando calibre 45. Es una munición muy gruesa y tiene una capacidad de 12 tiros. Lo que pasa es que está tan fino, tan bien logrado esto y como el cargador es de chapa no lo van a reducir bastante el espacio. Acá tiene un seguinado que es muy abrasivo, se agarra muy bien los dedos, el mismo que tiene acá atrás. Acá tenemos una tecla que es ambidiestra que se puede presionar con el índice de la mano derecha. Queda muy cómodo o con el pulgar de la misma mano de este lado. El seguro funciona a nivel como funcionaban las viejas col. Después acá adelante tenemos el bloc de desarme que es en la misma pieza que trabaja como traba de corredera de este lado y de este lado como bloc de desarme. ¡Gracias!